Nicolás, ¿puedes parar con eso, por favor? No es que tú no conoces a Grace. Ahora no me va a dejar en paz con todo esto de la señorita Ordinola. Dígame, señor de las casas. ¿Cómo? ¿Y Lucifer? La señorita Delgado ya no trabaja en gerencia. Pasó a archivo. La nueva secretaria de gerencia es la señorita Ordinola. ¿Cómo? No, no, no. ¿No era mi asistente? Ya no. ¿Ya está bien? No me parece. ¿No te parece qué? Lo que has hecho con Lucifer. ¿Y qué querías? ¿Que la recepción de la gerencia o la feria gastronómica? La imagen que proyecta la señorita Ordinola es la imagen que se quiere proyectar con la empresa. ¡Eso es completamente machista! Lo sé. Y si quieres hacer una pataleta, hazle en el baño. ¿Aló, mamá? ¿Le parece si pasamos la reunión para finales de mes? ¿El día sábado 30 de la mañana lo tengo libre? ¿Le parece? Perfecto. Así es. Sí, a la misma hora, a las 9 de la mañana. Ok, pierda cuidado. Nos vemos. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Se puede saber quién eres tú? Yo soy la nueva secretaria de gerencia, señora. ¿Y usted? Yo soy la señora. Esposa del señor Miguel Ignacio. Y también soy madre de los dos cogerentitos. Ay, señora Isabela, muchísimo gusto. ¿Quieres que la anuncie? No, no. Yo venía a buscarte a ti. ¿A mí? Sí. ¿Desde cuándo trabajas en la gerencia? Bueno, hoy es mi primer día de trabajo. ¿Y dónde está la gorda? La señorita Delgado fue transferida al departamento de archivo. Ay, pero supongo que regresará porque ha dejado muchas de sus pertenencias aquí. Y la verdad es que no me dan sitio para nada. Hay que sacar todo esto porque está incomodando increíblemente acá en la oficina. Y tener que hacer que se lo lleven inmediatamente. Y aparte está apestando. Voy a coordinar unas cosas con la nueva secretaria y ya vuelvo. Anda sacándole. Juntame las pistas. ¿Otra vez, señor de las casas? Pero si la sobrada pasada yo... ¡Hazlo! ¡Mi mujer! Ya se entera que cambié a la gorda por ese cuerazo. Va a sospechar de mí. Tienes que ayudarme a pensar en algo. ¿Y por qué no le explica la verdad? ¡No se ha siguió! Porque es mi mujer. ¿Acaso tú le dices todo a la tuya? Tenemos que pensar una estrategia. A estas alturas Isabela tiene que estar completamente segura de mi fidelidad. Seguramente Fernanda la llamó. Señor de las casas, ¿quiere que hable con ella? Pero tú estás tarado. Ya sé. Tengo una idea mejor. Sal y dale un beso. ¿A su esposa? Ah, no, señor. A mi esposa no. A la ordinola. ¿Cómo? Si Isabela piensa que tú eres su trampa, no va a sospechar de mí. No, pero yo no sé. Pero eres un empleado. ¿Me entiendes? Y esto es una orden. ¿O quieres perder tu trabajo? No, no, no. Por favor, por favor, por favor. Entonces, sella. Sí, sí, sí. Hazlo. Vamos. ¿Y si se enamora de mí? ¡Pero tú estás loco! ¡Hazlo! No, espérese, espérese. Hay que prepararlo. ¿Por qué no me da insoluciones? Está bien, está bien. Escúchame. ¿Qué le vas a la primera? Mira, chiquita. Te voy a ser bien sincera. No me gusta que estés tan cerca de mi marido. Ay, señora Isabela, soy la secretaria de gerencia. Es mi trabajo. Pues te vas buscando otro puesto porque yo no lo voy a permitir. Ay, señora, por favor. Acabo de comenzar a trabajar. Por favor, no me vote. Le juro que yo nunca me involucro con la gente del trabajo. Hola, mi amor. ¿Alguna novedad? Pero qué descarado, qué susto. Tranquila, chiquita, tranquila. Está molinación. Por favor, discúlpese, señora Isabela. No le cuente nada a nadie, por favor. Ay, qué vergüenza. Ay, Lucho, no deberíamos estar haciendo. La señora es la esposa del gerente. ¿Y a mí qué me importan los chismes de las clases bajas? Permiso. Atrevido. Ay, ahora sí. Muchísimas gracias por ayudarme. La señora casi me bota del trabajo. De nada. Para que no te la creas. Gordita, qué agradable sorpresa. Gordito, ¿has visto a la mujercita que ha reemplazado a Lucifer? En realidad, no, no. Supe que la señorita Delgado ha sido transferida a otra área, pero no me he fijado. ¿Qué tiene? Esa mujer tiene alborotado tu personal. Mira. No entiendo. Pero hace un rato estaban coqueteando. No entiendo. Ya, ¿ya ves? Mira, mira, ahí están. Pero, qué horror. Sí, qué horror. Una mujer así solo fomenta el desorden. Voy a tomar cartas en el asunto en este momento. ¡Ay, qué espanto! ¿Aló? ¡My mother! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!